Lista Puede ser que tal vez Mañana el sol no vuelva a aparecer Puede ser que quizás Lo que yo fui Lo pueda motivar Pero yo no perderé Ni dejaré Tendré en ti Tendré en ti Pero dirías Tendré en ti Tuya Vivir Yo sé que Jamás de caer De pelear en ti ¡Aplausos! 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 Puede ser que ¡Aplausos! 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 Tendré en ti Tendré en ti Tendré en ti Tendré en ti ¡Suscríbete al canal!